Pues atento, arrancan las competidoras del Miss Disco State, temporada 2022. La partida es bastante pareja, salta rápidamente Little Bit of That a tomar la punta. Ataca por el centro Peridion Prayer, más afuera está la favorita Divine Home Press. En el cuarto está Drywell, mientras que la lliva Sweet Grazie está en la última colocación. La número dos, Little Bit of That con Forest Boy está en punta, presiona por fuera Peridion Prayer. Está muy cerca con Gevian Toledo, en el tercero aparece la favorita Divine Home Press con Víctor Carrasco. En el cuarto se moviliza por la baranda Sweet Grazie con Jan Alvelo y se queda la número tres Drywell con Horacio Caramanos en el último lugar. 23-1 el primer cuarto de milla, domina Little Bit of That, ataca por la baranda Sweet Grazie por la parte externa Divine Home Press. Junto a la número seis Peridion Prayer, mientras que la número tres Drywell continúa en el último puesto. Van al giro de la última curva, trata de escaparse en la punta, Little Bit of That en 46 para la media milla. La busca la favorita Divine Home Press por la parte externa, en el tercero por la baranda, tratando de sorprender la lliva Sweet Grazie en el cuarto Peridion Prayer, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rulpa. La quinta competencia de la tarde se defiende el dos en la punta, pero ataca con fuerza por fuera Divine Home Press. Divine Home Press se va a la punta, presiona ahora Sweet Grazie, pegadita a la baranda. Sweet Grazie contra Divine Home Press y atropella por fuera el cuatro, el seis, dominando el siete. Divine Home Press presiona Sweet Grazie por la baranda. Sweet Grazie a la sorpresa contra Lidl, número siete. Piden para un gran final, ganó Divine Home Press. Segundo Sweet Grazie, tercero Peridion Prayer.